hola aries bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones aries muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque me llena de energías me ayuda así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo y muchísimas felicidades y mis mejores deseos para ti recuerda esta es una lectura general conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues aries comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte aries entras en una etapa muy afortunada un periodo de suerte vas a estar tocado por las estrellas como se nota que el sol está ingresando en tu signo el sol también es una estrella todo se ilumina para ti el universo te dice permite que estas poderosas vibraciones que emana el número 7 entren dentro de ti porque el número 7 es un número de expansión de conciencia vas a permitir que se eleve y se expanda tu conciencia vas a permitir que tu amor el amor primero a ti mismo se expanda por tanto vas a hacer más amor y vas a entregar amor a todo lo que te acerques todo lo que te toques y por supuesto la reconexión con el alma reconectar con la verdadera esencia te vas a mover desde el alma y vas a tomar decisiones desde lo que tu alma quiere y desea un momento sin duda importante donde vas a sentir que la magia está en tu vida y que incluso puedes crearla también de hecho te dice es el momento de expresión es el momento de que comiences a crear a crear algo que tú quieras hacer o que quieras ver hecho realidad exprésate de la manera que consideres tal vez comunícate puedes pintar puedes dibujar puedes cocinar lo que sea de la manera que tú quieras pero tú tienes algo que entregar al mundo desde el amor y así que atrévete a hacer aquello que sientas que tienes que hacer a nivel de tu energía y las cartas están muy conectadas porque yo te decía la magia va a estar en tu vida pero tú vas a poder hacerla también fíjate que la figura de la imagen está rodeada como de polvo de estrellas ese polvo de estrellas y la figura está en movimiento como estoy yo generando esa 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 magia en mi vida o esas situaciones que soy capaz de darles la vuelta y de transformarlas por completo a mi favor incluso aunque sean desafíos no que los voy a transformar en absolutas bendiciones en mi vida así como sentir que estás siendo guiado y que poderosas energías te están acompañando y están trayendo también esa magia en tu vida es una carta que me habla de un momento energético muy potente para ti donde vas a tener una personalidad y una fuerza absolutamente arrolladoras es decir lo mejor de ti va a estar saliendo a la luz va a estar emergiendo de hecho fíjate como la figura de la imagen justo aquí en esta zona del plexo solar todo está iluminado todo está iluminado porque va a ser un momento en el que directamente vas a brillar y te veo trabajando mucho en hacer lo mejor para ti y en crear una vida maravillosa dar como pequeños pasos que te van a hacer sentirte bien sentirte feliz sentir que estás avanzando que estás creciendo que tu vida que tu vida nos está estancando que tu vida nos está parando porque tú estás en constante movimiento entonces es una carta que me transmite energía vibrante vitalidad pasión amor así que conecta con todo eso porque sin duda va a ser un periodo muy favorable para ti a nivel de trabajo y finanzas puede ser que haya sentido que has cometido algunos errores en este área y es necesario que te perdones a ti mismo tú estás aquí para para evolucionar todos estamos en esta tierra para evolucionar para ser mejores y hay que transitar también algunos fracasos hay que transitar también momentos en los que nos equivocamos en los que no hacemos las cosas bien no pasa absolutamente nada porque ha sido un aprendizaje entonces aprende a perdonarte a ti mismo muchas cosas y si es que alguien te ha herido en el terreno profesional también aprende a perdonar a aquellos que te hicieron daño aprende a perdonar y a liberarte también de esas energías que que han podido ser negativas y ahora lo único que puedes hacer es eliminarlo de tu vida que se genere como una especie de limpieza dar amor luz y paz también al corazón de esas personas que no han querido lo bueno lo positivo para ti entregar ese amor entregar esa luz no guardar rencor a nadie y así tu poder continuar con tu evolución y con tu camino aquí veo como un proyecto que va a comenzar a fuerza hay un proyecto que coge fuerza para ti bien sea algún tipo de proyecto personal o si es que tú estás ya en un trabajo bueno hay algunas situaciones o algo que tú vas a hacer en ese trabajo que está cogiendo fuerza y está cogiendo forma y que muy pronto vas a ver resultados importantes así como si tú estás sin trabajo sí que son cartas que me hablan de como abrirte oportunidades y estar poniendo como como muchas semillitas haciendo muchas cosas realmente cuando estás sin trabajo y estás en búsqueda tu trabajo es buscar trabajo es trabaja mucho en ti invierte mucho en ti estudia algo hace algún curso recíclate de alguna manera dale mil vueltas a tu currículum para poder incluso pues debes de tener como varios depende de de las ofertas a las que vayas a aplicar no entonces hay muchas cosas que realmente puedes hacer pero sobre todo las energías te dicen no te mantengas en pasividad no es momento de acción a nivel de amor una carta que nos habla de una conexión muy fuerte con alguien bien sea con esa persona con con quien tú estás conectando lo que se siente una reciprocidad si tú estás conectando con alguien estás sintiendo una reciprocidad es decir estás sintiendo que esa persona también está muy conectada a ti y si es que tú estás soltero soltera esta carta te dice que hay alguien que incluso puede estar en este momento lejos de ti pero que estáis ya conectados conectados a través del alma conectados a través de un hilo energético y que al final es cuestión de tiempo que vuelva a acercaros es sí que es cierto que es una carta que me está hablando como de un aislamiento es decir o como un tiempo en el que puede ser que estés alejado de esa persona especial o que todavía claro no has conocido a esa persona que tiene que entrar a tu vida pero si estáis conectados a un a un nivel que no es tangible vamos a ver ahora que nos diste el tarot conecta fuerte con tu energía pues vamos a comenzar aries hablando de amor vamos allá 7 de bastos fíjate que de nuevo el número 7 se manifiesta y además estamos en el minuto 7 entonces ese número 77 es es un número muy muy positivo yo te invito a que lo busques porque vas a tener mensajes importantes que nos dice este número 7 bueno aquí ha habido situaciones que han estado como un poquito atadas nos hemos podido quedar como atascados en algo queríamos que esa conexión evolucionara fuera hacia adelante pero ha habido como barreras impedimentos o incluso personas metidas en la conexión y quiero que atrapes este mensaje solo se iba contigo pero si es que esa persona no llegaba a abrir su corazón porque tenía como algunas sí como poner ciertas barreras o incluso no se estaba dando cuenta de que podía hacer algunas cosas en su vida para modificar algunas situaciones ya es alguien que va a estar despertando por eso el número 7 que también se asocia con el despertar no con ver las cosas mucho más claras entonces si es alguien que que yo quiero luchar por tu amor aunque te haya demostrado lo contrario porque con esta carta veo que te ha podido demostrar lo contrario pero tienes que saber que es una carta que me habla de alguien que si tiene un interés en luchar por el amor es decir hacer frente a esos desafíos que os están alejando hacerles frente aunque le cueste pero si tiene esa intención y es la parte más positiva de hecho se entrelaza con esta carta que energéticamente a nivel de corazón estáis conectados vuestros corazones siguen sintiendo siguen latiendo el uno por el otro y es lo que os está manteniendo de alguna forma vivo este amor yo veo aquí una situación que va a cambiar o se va a transformar y esas rosas rosa que aparecen también alrededor de la imagen me hablando como de un amor verdadero no la rosa roja símbolo de amor de amor verdadero y de muchas cosas bonitas que están por llegar a este vínculo todavía para aquellos que estáis solteros bueno puede hacer que hayas tal vez hay alguien que ha tenido interés científica de que yo siento que has tenido pretendientes o has tenido alguien que ha podido tener un interés en ti pero tal vez no te has no te has querido abrir o has sentido que no era del todo la persona o que no te acababa de encajar tal vez no querías abrir del todo tu corazón es como te has estado poniendo límites o barreras pero sí que lo que te dicen las cartas es que bueno estás atrayendo algo muy especial estás atrayendo una conexión muy especial y estás atrayendo a un amor verdadero y alguien que pueda ser importante para ti de aquí a futuro no de cara a futuro caballero de fuego bien esta figura este caballero ya representa la entrada de alguien en tu vida alguien que además puede ser muy similar a ti puede tener unas características muy similares incluso ser un signo de fuego como tú arias leo sagitario no tiene que ser necesariamente pero sí su manera de proyectarse al mundo va a ser muy similar a la tuya y además veo una una energía con con muchas ganas de vivir de vivir algo contigo o sea esta persona desde el momento que te vea va a tener como esas ganas de mucha ilusión y mucha pasión hacia ti si es que tú estás conectando con alguien caballero de fuego bien mira yo siento que esta persona ha podido ser una persona un tanto impulsiva entonces muchas veces no se daba el tiempo y tú dirás bueno se ha dado tiempo y se ha demorado mucho si no pero digo que no se daba el tiempo muchas veces a pensar bien las cosas antes de hacerla es muchas veces ha actuado de una manera impulsiva incluso pudo alejarse de ti simplemente por esas esas limitaciones o esas barreras que esa persona está poniendo o porque hay situaciones alrededor que han estado impidiendo la conexión no sé tal vez habéis estado en algún entorno un tanto hostil o personas que han podido meter en su cabeza desinformación e incluso energías ha podido ser una persona un poquito manipulable pero adáptalo a tu situación vale sí que lo que veo es una persona que le gusta mucho vivir el momento entonces como le gusta mucho vivir el momento y no quiere pensar demasiado en el futuro pues en muchos momentos has podido o te ha dado la sensación de que esa persona era un poco uidiza pero también veo que en algunos casos ha podido cometer algún error sobre todo por no pensar es sí que tal vez tiene una intención de rectificar algún error pasado de alguien que tiene una intención de rectificar de querer luchar por el amor está poco a poco con esa energía de indefensión que es voy a comenzar a bajar mis barreras y para algunos desde luego sí que veo una persona muy dispuesta a pedirte perdón a decirte un lo siento bueno caballero de espadas bien si tú estás conectando con alguien este caballero de espadas nos está hablando de algo importante que esta persona tiene que comunicarte vale y que además tiene prisa te quiere comunicar algo y esto puede tener que ver con ese perdón o ese ese lo siento no ese volver a conectar contigo porque no no quiere perderte vale y si es que tú no estás en una situación en la que esa persona tenga que pedirte disculpas o tenga que pedirte perdón sí que veo una persona que se va a comunicar contigo vale ambas cartas me hablan de comunicación aún así voy a sacar otra carta más carta del diablo todavía hay situaciones que le van a estar frenando o le van a estar atando rueda de la fortuna esto lo cambia todo aquí hay cosas que se van a desatar pero también son dos cartas que me están hablando de situaciones cármicas este amor está en tu vida por una razón este amor incluso las circunstancias que se han dado en el vínculo han sido con un propósito la toxicidad que por momento se ha podido generar o la la inestabilidad que ha traído el vínculo también ha llegado con el fin de que de que haya un aprendizaje pero desde luego es destino ahora bien yo te decía todavía hay situaciones aquí que están atadas pero con la rueda esto se puede liberar por eso he querido sacar otra carta porque necesitaba ver cómo se estaba proyectando este diablo entonces aquí hay situaciones que van a saltar por los aires por así decir van a saltar por los aires aquí puede ocurrir cualquier cosa cualquier cosa puede pasar y ahora voy a clarificar esto para los que estáis solteros yo veo dos pretendientes aquí o sea va a haber una conexión como muy genuina o muy real con uno de estos dos amores puede ser que al principio ciertas sientas cierta confusión pero tu corazón te va a dejar saber quién es esa persona que que el universo te está enviando para ti porque yo siento que el universo te va a poner a prueba te va a enviar a alguien esto esto a veces lo hace el universo con el fin de probarte es como te voy a estar enviando esta persona que sí puede sentir como una atracción tal pero igual no es todo lo que quieres pero quiero que me digas si verdaderamente te vas a conformar con esto o vas a decir no no es lo que quiero no no me voy a conformar no por no estar solo por no como sé que hay algo mejor que está por llegar entonces el universo te pone a prueba para que tú digas no es que sé que hay algo mejor que está por llegar entonces yo veo aquí que se te van a presentar como dos situaciones desde luego veo pretendientes pero solo es uno con quien vas a sentir ese lazo tan tan especial que solo lo vas a sentir con los ojos del corazón porque es verdad que con ese diablo ahí puede ser que algunas situaciones se distorsionen y no sepas muy bien qué es lo que estás sintiendo por una persona o por otra o tal vez valores que digas bueno pues es que hay algunas cosas de esta persona que me encaja más o me gusta más pero es como mira a través de tu alma porque incluso aquello que parece que te puede estar distanciando de otra persona pero puede ser tu camino aunque parezca aparentemente que haya más distancias o más cosas que os alejan o más diferencias en la base de la lectura tenemos un ocho de copas dos de bastos rey de espadas carta del carro reina de fuego por aquí representando tu propia energía mira mira lo que asoma por aquí la carta del sol la carta del sol qué maravilla carta del sol la carta del éxito un periodo que se va a que se acaba carta de los enamorados mira qué bonito carta de los enamorados junto con la carta del éxito bueno realmente tienes una lectura aquí muy muy bonita de aries dejar estas cartas por aquí mira esa persona voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien tiene muchas ganas de comunicarte algo rey de espadas hay algo que ya no aguanta más no deja de pensar en ti en la conexión que tenéis los dos se acuerda mucho de ti tiene ganas de verte ha estado planificando algo dos de bastos seguramente le implica el tener esta conversación le implica enfrentarse algunas cosas que le dan miedo a salir de una zona de confort pero lo va a enfrentar se ha dado el tiempo también para profundizar en sus emociones en sus sentimientos está viendo las cosas con mucha más claridad eso le va a ayudar a avanzar avanzar carta del carro alguien que tiene un impulso de ir hacia ti de ir a buscarte de hecho la carta del carro de nuevo número 7 número 7 y esto no es casualidad que se está manifestando mucho en la lectura bueno me parece fascinante tu lectura porque aquí ve a alguien decidido decidido decidida a hacer un cambio y ya te digo que con esta carta con la carta del sol que también ha querido salir así que me habla como de una liberación total situaciones cármicas que se liberan es decir situaciones que han traído mucho dolor o inestabilidad a la conexión que van a ser liberadas y todo se transforma hacia la felicidad como además esas cadenas que estaban atando a esa persona con quien tú estás conectando que hay cadenas aquí que le están atando adaptarlo a tu situación definitivamente se rompen rueda de la fortuna trata del sol y sobre todo con estas cartas ya es como la confirmación no me voy a dejar llevar voy a tomar esa decisión voy a salir de la zona de confort 2 de pentáculos hago frente a esas cosas que me estaban reteniendo o me estaban atando con el 9 de bastos y elijo el amor esa persona elige el amor y no el miedo porque durante mucho tiempo ha estado eligiendo el miedo y no el amor y por una vez va a elegir con el corazón 6 de bastos el éxito es tuyo el corazón de esa persona ya te lo has ganado ya es completamente tuyo pero te lo va a hacer saber esa persona te lo va a hacer saber aries viene un momento importante para ti y muy bonito en el amor muy bonito el amor de hecho para algunos puede ser que venga acompañado de una felicitación de cumpleaños puede ser que esta persona esté tramando hacer algo como especial teniendo en cuenta que viene pues un va a tener ahí la oportunidad de ese día muy especial para ti así que prepárate para lo mejor prepárate para lo mejor con la carta del sol sí que te digo que sea como sea y pase lo que pase tú vas a ser feliz porque incluso te voy a decir algo si tú estás en un punto en que tú no estás viendo la luz en esta conexión el universo te va a poner señales en tu camino si no es la persona el universo te va a presentar otra persona destinada para ti el universo pondrá en tu camino a otra persona es decir si no es ese amor lo que te están diciendo estas cartas es que el universo te va a poner una nueva ilusión en tu vida así que quiero que te mantengas abierto no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando bueno me aparece muy marcado los signos de fuego como tú como ya te he dicho aries leo sagitario también los signos de aire libre a géminis acuario el signo de capricornio muy marcado cáncer leo sí recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral venga vamos allá con los que estáis solteros porque esto se pone interesante esto se pone interesante porque es que yo veo yo veo como muchos pretendientes aquí para ti es que vas a tener pretendientes pero sí que vas a estar como una especie de encrucijada o vas a tener que tomar decisiones y te veo con dudas te veo no teniendo claras las cosas por si te digo que permitas que esa energía del número 7 entre dentro de ti porque vas a poder elegir desde el corazón elegir desde el corazón este 2 de vasos está marcando una fuerte conexión una fuerte e intensa conexión con alguien es verdad que también pudiera ser que se presentara esa conexión cuando tú ya estás ilusionándote con alguien imagínate porque yo aquí te decía aquí hay una persona que me aparece como alguien muy similar a ti pues puede ser que esa persona sea quien al principio se genera una ilusión porque hay cierta química porque es alguien que puede cumplir más o menos con lo que tú estás buscando lo que deseas pero es que el universo te va a sorprender y por eso te decía puede ser que la otra persona tenga algunas diferencias más o sea sea algo diferente a ti o que incluso al principio puede ser incluso que se genere como una relación un poquito amor-odio bueno entiendas esto de amor-odio como algo imagínate trabajas con esa persona incluso es alguien con quien sientes mucha atracción pero también es alguien con quien a veces vuestros caracteres chocan y puedes tener incluso alguna discusión pero cuidado porque es que siento que pueda ser esa la persona yo te digo que el universo de alguna manera te va a estar poniendo a prueba de lo que sí es y te digo que sea como sea hay energías muy bonitas que te están diciendo te vas a enamorar te vas a enamorar locamente de alguien que va a generar muchas sensaciones muchos sentimientos y emociones en ti y sobre todo que se acerca un momento muy bonito y de felicidad carta de la rueda de la fortuna todo se va a ir colocando para traerte esos momentos mágicos y también en el momento de tomar las decisiones llegado el momento tendrás también la claridad que necesitas para tomar las decisiones correctas es decir si tomas la decisión desde el corazón te aseguro que no vas a fallar pero aquí veo algo como como muy como muy inesperado para ti muy inesperado que ya te digo que puede llegar incluso en un punto en el que no esperas y que tal vez está ya como ilusionado desde alguien más y de pronto la vida viene a ponértelo todo patas arriba y te sorprende pero sí que te diría aquí que te dejes llevar déjate llevar porque hay algo muy bonito para ti puede ser cualquiera de los signos que he mencionado antes esta persona vale pero sí que veo que justo con esa persona que te envía el universo sí que vas a tener diferencias va a haber diferencias importantes bueno vámonos con trabajo y finanzas 3 de copas que bonito porque es una carta de celebración es una carta de crecimiento de expansión tú vas a estar creciendo pero tu negocio tu proyecto tu trabajo todo se va a estar expandiendo y viene algo que tú vas a celebrar vienen cosas buenas para ti fíjate que esa carta oráculo nos hablaba de momentos que era mejor ir dejando en el pasado o aprender a transitar esos momentos de dificultad pero ahora vienen muchas cosas buenas baje de copas y sobre todo cosas emocionantes cosas estimulantes y que van a tocar tu fibra emocional que te van a gustar te vas a estar moviendo mucho desde el amor te lo he dicho antes te lo vuelvo a repetir te mueves desde el amor hay una entrega y hay como poner amor y pasión a todo aquello que tú haces o tocas y vienen como reconocimientos a ti este paje de copas pues efectivamente nos trae una propuesta con este haz de copas una propuesta de nuevo inicio una propuesta de iniciar un nuevo camino de hacer algo nuevo de tal vez en tu trabajo de pronto te asignan un proyecto de pronto cuentan contigo para hacer algo en específico si es que tú estabas en búsqueda de trabajo aquí tienes una gran oportunidad una gran oportunidad porque siento que va a ser algo que te encante o sea más allá de cómo sea esta propuesta a nivel a nivel económico y demás es algo que te que te va a entusiasmar solo porque el proyecto te enamora el proyecto te encanta bueno pues vamos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres venga pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno pues efectivamente tenía que aparecer esta carta de la represión porque si es que tú estás conectando con alguien hay que hay una persona que se ha estado reprimiendo su deseo su amor por ti seguramente tiene cadenas que le están atando puede ser que tenga una relación con alguien más puede ser que haya distancia física entre los dos no lo sé pero aquí hay situaciones que os han estado alejando igualmente te digo que aquí un ciclo que está concluyendo está terminando y sobre todo veo una persona con ganas de liberarse de todo eso porque al final le está pesando hay una fuerte carga emocional por no estar dejándose llevar y no hacer lo que verdaderamente quiere hacer y seguir su verdadero deseo o sueño en el amor que eres tú así que siento que viene una etapa de cambios es verdad que si has elegido esta carta hay que tener un poquito de paciencia pero lo más importante es que las cosas poco a poco se irán liberando para aquellos que estáis solteros bueno esta es una carta que te dice no te reprimas es momento de que rompas con ciertas limitaciones de que te abras también a nuevas oportunidades pero sí que es verdad sí que es verdad que sí que se puede dar como esa situación de tú estar entre dos amores entonces muy marcado si has elegido esta carta que se te pueda dar como una encrucijada vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 efectivamente la carta de las posibilidades pues es que vas a tener muchas posibilidades de conectar con esa persona o de un nuevo amor así es que estás conectando con alguien vas a tener posibilidades para todo el sol detrás de las montañas que te está diciendo el sol va a brillar para ti bien sea con esa conexión porque si es un amor por destino muy pronto lo vas a saber es decir aquí hablamos de una conexión de alma número 2 el encuentro de las almas el águila animal espiritual si esa conexión no es para ti no es tu destino o tú estás sintiendo que no quieres perdonar a esta persona que no quiere saber nada de esa persona el universo va a poner en tu camino alguien nuevo si tú sientes en tu corazón una fuerza increíble que dices es que esto es de otro planeta es que por más lo que haya pasado entre nosotros me sigo sintiendo muy conectado a él oa ella es porque hay una reciprocidad esa persona también se siente igual de conectada a ti y esto está destinado a evolucionar y forma parte de los aprendizajes de vuestra alma sea como seas una carta maravillosa si es que tú estás soltero soltera vas a tener posibilidades en el amor se abren los caminos para ti vas a tener pretendientes lo que sí te dice esta carta es que encontrarás a ese amor de tu vida o esa persona que sí está destinada a quedarse mucho tiempo a tu lado y que te va a hacer muy feliz pero sobre todo que te abraza las posibilidades porque sí que es verdad que se te van a presentar varias pero tu corazón tu intuición te dirá quién es esa persona vamos allá con los que habéis elegido la carta 3 increíble increíble carta con número 7 número 7 que de nuevo se manifiesta en tu lectura y una carta que nos hace despertar y tiene que ver con las llamas gemelas pues es que tú estás conectando con una llama gemela o la estás atrayendo si es que tú estás conectando con alguien esa persona ha despertado espiritualmente está en un despertar espiritual se está dando cuenta de quién eres tú en su vida si es una persona que no creía en el destino ahora está viendo que realmente tú eres su destino y se está dando cuenta de que hay cosas que no 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 hay una razón lógica porque porque el enamoramiento es un proceso totalmente irracional y más algo que además no tiene explicación no entonces están está en ese proceso de reflexión de darse cuenta y donde vas a ver grandes avances y la magia la magia va a ocurrir si es que tú estás soltero soltera bueno es muy probable esta carta te dice que entras en un camino espiritual vas a conocer a una persona que desde luego va a cambiar tu vida y que además va a llegar a tu vida de una manera muy mágica fíjate las energías que se mueven para el signo no importa en la fase en la que te encuentres porque hay que transitar también esos momentos de esos momentos donde sentimos que todo está atado o que hay muchos bloqueos que nos están impidiendo alcanzar aquello que deseamos pero cuando aprendemos que hay veces que tenemos que que hay momentos para luchar y hay momentos también para dejar que el universo actúe ahí nos estamos abriendo a las posibilidades y sobre todo que también ha sido necesario aún es una espera porque aquí hay un viaje espiritual que te está esperando vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así integridad sé flexible pero sobre todo honesto contigo mismo asume tus creencias y valores y los demás creerán en ti guau pues qué maravilla este mensaje de la integridad porque el número 7 también es un número de integridad vale es como ábrete a las cosas sé flexibles pero sobre todo es el momento de que te muevas desde desde tu alma no y de que seas honesto y honesta con los valores de tu alma porque así vas a ver como tú o sea aumenta tu felicidad pero además vas a estar inspirando también la vida de otros aries muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno persiga siempre con muchísimo amor perseida